Tenemos que contar lo que pasaba con la pelea de los hinchas mexicanos y los argentinos. Claro, y esto es lo que decíamos, que se metieron con temas, a ver, una pelea o esta cargada, que por allí puede ser leve, puede ser lógica en el contexto futbolero, que siempre estamos acostumbrados, pero en esta, fue en esta pelea, porque hubo muchas peleas, pero en esta se metieron con un tema sensible de la Argentina que tiene que ver con, nada más y nada menos, con las Islas Malvinas. Exactamente, fue parte primero de un canto que ya había trascendido hacía dos días. Después, viste que ayer nosotros acá en la edición central mostramos cómo había mucha cargada, había mucho ambiente tenso, sobre todo en el Fan Fest, desde el cual salía Matías Pascualetti en la jornada del miércoles. Viste que le tocaban, así como estuvo todo después de la Argentina-Arabia, bueno, empezó a pasar esto. Y estas son las imágenes que demuestran las consecuencias de eso también. Claro, totalmente, y como decía Mati, porque esto es en el Fan Fest también, esa parte, ¿no? Esa fuera del Fan Fest. Esa fuera del Fan Fest, pero bueno, venían también todos cargaditos, un poquito de alcohol y demás, y toda esa fue. Esta fue la pelea, mirá, ¿escuchamos un poquito? Dale. Qué locura. No, me locura. También pasados por el alcohol, hay que decir esto. Claro, totalmente, bajo los efectos claramente del alcohol, más todo esto de la rivalidad, que puede estar, existen las cargadas y demás, pero hasta cierto punto, ¿no? También tener el límite, pero que con el alcohol en sangre, y por ahí muchas veces los reflejos no están bien. No, ni la actitud, ni el raciocinio. Hay que dar este espectáculo en las calles de Doha, hay que dar este espectáculo. Digo, uno no se quiere poner en un lugar de ceremoniar, porque aparte no está en condiciones de hacerlo, pero ayer veíamos a Japón limpiando el estadio después de ganar su partido, y Argentina, el ejemplo que da es agarrarse a piñas en el medio de las calles de la capital. Es fuerte, digamos. Total, de ambos, ¿no? Bueno, a ver, está la canción, podemos escuchar cuál es la canción que cantaban los mexicanos, justamente tiene que ver con la guitarra. Y ya lo ve, en la marlina se habla, ya lo ve, en la marlina se habla, ya lo ve, ya lo ve. Esa, te permito todas, esa no. En las Malvinas se habla inglés, ese es el canto que generó la discordia en este colectivo, más allá de la pelea que veíamos recién, que también lo han tenido los hinchas argentinos en muchos mundiales. Hay cargadas a Chile con respecto a la dictadura de Pinochet, por dar un ejemplo, no digo que una cosa equilibre a la otra, digo... No, todo está mal. Lamentablemente el fútbol ha sido caldo de cultivo para muchas de estas burlas. Sí, lamentable. No solo innecesaria, sino tal cual, lamentable. Repudiable, vamos a decir. Sí, repudiable, totalmente no tiene nada que ver, porque bueno, tras este cántico, ¿no? Y hablando justamente de las Islas Malvinas, se esconde una historia muy triste para muchas familias y para toda la Argentina en sí, ¿no? A ver.